¿Qué es vivir en Bogotá? Cuando defines qué es vivir en Bogotá, podrías pensar que Bogotá es como un gran corazón que se comprime y se descomprime todo el tiempo. Y quienes comprimen ese corazón son las personas que quieren ir todas a un solo lugar al mismo tiempo y luego salir. Y ese efecto lo colapsa todo. Afecta a las personas, afecta su salud, afecta su tranquilidad, los hace comprar casas lindas que nunca van a usar porque no tienen tiempo. La forma en que la arquitectura ha venido construyendo hogares en Bogotá debe cambiar, y debe cambiar para solucionar eso. Somos constructores hace 30 años y hemos desarrollado un sector único de la ciudad y ahora queremos cambiar. Con lo que hemos aprendido aquí, queremos desarrollar un concepto que podamos aplicar en otros sectores estratégicos de la ciudad para que más personas vivan mejor. ADN es un concepto. Es un concepto que Cure creó para que las personas puedan vivir más cerca de donde pasan sus vidas. La idea es construir proyectos de alta calidad pero que todos puedan pagar. Y eso solo se logra con diseño. Nuestro primer proyecto es ADN en la Castellana. Porque la Castellana es un sector estratégico de la ciudad y está a 5 minutos de donde las personas trabajan. Entonces, vas a poder vivir y trabajar en el mismo sector. Ahora, este proyecto no es solo una excelente ubicación. También debe generar bienestar a las personas. Tienes un lugar pet friendly con una guardería para perros. Puedes personalizar tu apartamento. Tienes lugares de trabajo y encuentro comunes. Y es así como se construye una comunidad y no solo un edificio. Y vamos a construirlos respetando el medio ambiente. Y con trabajadores felices. Porque solo se puede tener un lugar ideal si quienes lo construyen son felices.